¿Qué es el evento de Carlos Paz? Bueno, este evento se ha instaurado en el club hace 20 años, se ha hecho consecutivamente, excepto dos o tres años, y la verdad que estamos muy contentos y satisfechos con la convocatoria que tiene, porque Carlos Paz de por sí convoca por ser una ciudad de turismo, más allá de un evento deportivo, esto es un evento social, que se hace en distintas partes del país, y bueno, estamos intercambiando un poco de amistad, deporte, buena onda, y un poquito también de turismo para Villa Carlos Paz, porque cada una de ellas, que son alrededor de 220 participantes, vienen acompañadas, así que bueno, estamos muy contentas con este evento. ¿De dónde son las participantes que están viniendo a este evento? Las participantes hay de varias provincias y ciudades, bueno, hay de Santa Fe, de San Lorenzo, de Córdoba Capital, de varios clubes, hay de Mendoza, de Catamarca, de Las Varillas, de Morteros, de San Francisco, de Las Rosas, y bueno, hay muchas más que no recuerdo. Veo que sigue siendo una opción, digamos, dentro del calendario del tenis para mujeres, en la provincia de Córdoba este evento. Es muy lindo, es muy convocatorio, hay mucha convocatoria, y además es un evento que es más participativo que competitivo. Acá nos reunimos para pasar un buen momento. ¿Cuál es la modalidad de este torneo? La modalidad es doble damas, siempre hay distintas categorías, hay cinco categorías que se van clasificando de acuerdo al nivel de juego y de acuerdo a las edades. Entonces, esto es un torneo que se ha instaurado de esta modalidad para que puedan jugar todas. No podemos hacer single por la cantidad de canchas. Contamos con diez canchas de tenis, entonces, bueno, así se van integrando mucho más en este tipo de modalidad. Lo que quiero resaltar y hacer un agradecimiento muy profundo a distintos privados que nos han ayudado a este evento, como así también al municipio de Villa Carlos Paz, a través de la Secretaría de Deportes, de Turismo y Deportes, que nos ha facilitado elementos para llevar a cabo este evento, que, como lo decía antes, además de deportivo, es social y turístico. ¿Por qué deciden hacer un torneo solo para mujeres? Bueno, este es el segundo torneo, digamos, en los últimos 30 días. Hace 15 días se hizo un torneo, el EMBET, que es un torneo que es mixto. En este caso se ha instaurado en todo el país un evento solamente para mujeres. El que hicimos hace 15 días también tuvimos mucha convocatoria, que fueron alrededor de 250 participantes. Este ya es un clásico. ¿Considerás que este tipo de torneos hace al desarrollo, digamos, del tenis femenino? Sí, sí, más allá de apoyar el deporte, la salud y la vida sana. O sea, nosotros lo que vamos recaudando también lo invertimos en el club, en la escuelita de tenis, para que, bueno, que las futuras generaciones y los chicos se incentiven al deporte. Bueno, nosotros normalmente, o sea, hace muchos años que venimos a Carlos Paz, la verdad que lo pasamos muy bien, lo pasamos muy bien en el hotel, lo pasamos muy bien acá en el club. La función, o la misión más importante que tenemos es venir a disfrutar y a pasarla lindo. Allá tenemos un grupo que está jugando el buraco, otro grupo que está tomando mate, otro grupo que está en las panchas jugando, y nosotros recién terminamos de jugar. Y así nos pasamos el fin de... ¿En qué modalidad estuvieron participando? Nosotros estuvimos participando en B2, en este caso. Los partidos están muy buenos, están muy bien armados, somos muchas parejas y tuvieron muy buena predisposición las chicas de dejarnos jugar todas juntas acá en el club, que es muy importante porque nos gusta estar todas juntas. Cuéntale a la gente de dónde vienen, de qué club. Nosotros venimos del Sport Automóvil Club de San Francisco, que es un club donde tiene un torneo que es clásico, que se hace todos los años, el primer fin de semana de agosto, que está muy bien organizado, somos como famosas por eso. Y bueno, la verdad es que es un grupo grande, que siempre hay una delegación que viaja a algún club a jugar. ¿Cuántas vinieron hoy? Y hoy vinimos 19, ¿verdad? Sí, 19. ¿Qué tiene de distinto de venir un torneo en el que están solamente mujeres? Tiene, no sé, creo que nosotros venimos a jugar al tenis con el grupo de mujeres amigas. Mirá, ni nos damos cuenta por ahí qué tenemos alrededor, estamos re enganchados, pero el hecho de que seamos mujeres solas, creo que te desinhibís en algún punto, disfrutás de lo que sabemos que a las mujeres nos gusta disfrutar y esas cosas propias de nuestro género. ¡Gracias!